El momento que he vivido de todo esto desde la contaminación, yo he estado presente acá en la obra y todo el humo se venía, hay muchas personas que tienen mi número que son pobladores de Santa Rosa, yo me he acercado, estaba en el otro lado, donde antes de ese tema he llamado al ingeniero Miguel, informando de esta contaminación que ha sido muy fuerte, que ha estado afectando a la población, también me he comunicado con la empresa, ellos se comunicaron, hemos conversado, porque todo es la primera hectárea, ustedes han visto, han estado haciendo cosecha en verde, por el motivo de que el año pasado también hubo que se perjudicó, pero era todo una caña parada, pero cuál ha sido el tema que me están explicando, por eso ya al ingeniero Miguel como responsable, tiene que ver estas investigaciones y conversar con la empresa, ya que lo que se ve ahí es que el fuego ha avanzado a esta paja que queda del corte en verde, porque la meta no era quemarlo, pero se ve que se ha avanzado, por eso han mandado a los tanques, también ha llegado la policía por las denuncias que han hecho a la población, está bien que la gente también se comprometa, comprometa, pero como le digo yo, si me he comunicado con el ingeniero para que vean ya que van a ejercer y verificar, le he esperado al ingeniero Miguel y no ha llegado, toda esa información que se ha dado al ingeniero Miguel, tiene que venir y sentarse, ya que como le digo, supuestamente la empresa iba a cosechar en verde, y se ha habido un accidente, o han provocado, eso ya tienen que conversar, y ver cómo se va a solucionar este problema, porque la población no puede ser afectada, en esta problemática que ha venido hace muchos años, pero que este año han tratado de repente cosechar en verde, pero se ha perjudicado con esos vientos que hay, por eso la área de medio ambiente, o sea, nuestro responsable de la municipalidad, tiene que llegar a las empresas, por eso se coordinan, hay conversaciones, y hay reuniones para poder trabajar en conjunto con la población, pero esto es para este tema de acá que se ha visto, y que ustedes mismos han visto que la cosecha sigue en verde, pero ha sido un accidente o provocado, esperemos que no. Justamente es una gran incomodidad también, la ha sucedido nuevamente en Chiquitoy, con este tipo de quemas, en la cual en estos momentos debe estar siendo investigada, como autoridad del centro poblado, lo que uno hace de una manera inmediata, comunicar al área, en este caso a la gerencia de medio ambiente, también al cuerpo de Cerenazgo, para que haga la constatación, justo con la policía, han venido a constatar cómo se han dado los hechos, tiene que ser investigado, y lógicamente si uno comunica, es porque tiene que elevarse esto hacia la OEFA. Como he dicho, uno le está comunicando, yo sí le he comunicado al gerente, hay ciertos documentos que se están regularizando, inclusive también ciertos informes hacia la OEFA, la OEFA es un organismo que evalúa, fiscaliza y sanciona justamente, todo el impacto de la contaminación, o todo lo que se relaciona a lo que es medio ambiente, lógicamente esto va a ser ajustado, a los informes correspondientes que tienen que elevarse, con las imágenes, los videos, porque realmente esto es una prueba de la contaminación, en la cual estamos viviendo, que son instrumentos de gestión, que han sido actualizados, lo que se ha pedido realmente, que se dé esto, para ver si el PAMA, inclusive está actualizado su PAMA, si están cumpliendo con todo lo correspondiente, a lo que es medio, y si tienen el permiso para todo eso, entonces yo creo que como autoridad, uno comunica, y hay que hacer el seguimiento, cuál es el informe que va a elevar a la OEFA, en nuestro gerente de medio ambiente, lógicamente que sí se puede hacer, entonces vamos a iniciar las coordinaciones, ya voy a comunicar también, inclusive con los que Minza, Santiago de Cao, para que pueda hacer una evaluación también, a los niños, especialmente las personas de la tercera edad, que están cerca a esta, sucedido el hecho, usualmente se dice de que es una pajilla, pero la pregunta es, ¿por qué quemar pajilla? y estamos hablando de tres y media de la tarde, me parece que no es una forma, de actuar, y lógicamente pues, debe tomar ciertas responsabilidades, estamos buscando la salud, y la protección del medio ambiente.